Mi nombre es Juan Camilo Alcaraz, soy arquitecto de la Universidad Nacional. Me dedico al tema de 3D desde hace más de 10 años. El 3D fue una herramienta que me sirvió muchísimo para la arquitectura. Inicie creando edificios en tres dimensiones, pero luego lentamente empecé a migrar. Ese conocimiento de 3D lo empecé a llevar a otros campos. Empecé a trabajar productos, empecé a trabajar personajes, empecé a trabajar luego animación. Me interesé muchísimo por el tema de los videojuegos, que es una de mis pasiones. Entonces lentamente he ido mezclando esos conocimientos. Siempre el 3D ha sido como el hilo conductor de todo lo que hago. Y en la actualidad estoy trabajando para el tema de aplicaciones, de desarrollo de realidad aumentada, realidad virtual, videojuegos en algunos casos. Entonces ha sido siempre el 3D como esa herramienta que me ha llevado a diferentes mercados, partiendo siempre desde la arquitectura. Uno de los temas en los que estoy trabajando últimamente es el concepto de realidad aumentada. Esto se ha utilizado muchísimo para agregar contenido a la realidad que vemos. Entonces, por ejemplo, se ha utilizado muchas compañías, lo han utilizado, por ejemplo, para mostrar información adicional. Yo con un dispositivo, con una cámara, con una tablet, observo la fachada de un local y él, sin necesidad de entrar, él me puede decir si hay puestos disponibles al interior, por ejemplo. O hace algún tiempo, hace unos pocos, casi hace un año realmente, con el tema de Google Glasses, que Google sacó unas gafas que tenían justamente esa habilidad de realidad aumentada. ¿Para qué? Para que la gente durante todo el día estuviera con un visor adicional que le permitiera, en la medida que iba observando su mundo, ir adquiriendo diferente información. Esta es una aplicación que desarrollé para la compañía, que se llama Fordy Pipeline, la empresa con la que yo trabajo. Esta es una aplicación donde me permite ver modelos, principalmente son modelos tridimensionales. Aquí yo tengo un tema de un vehículo que yo puedo interactuar con él. Esto en estos momentos no es realidad aumentada, esto es simplemente un modelo tridimensional que yo puedo interactuar y girarlo. ¿Dónde entra el tema de la realidad aumentada? Entra justamente donde tengo yo este patrón. Este patrón es la imagen que me va a servir a mí de referencia para que cuando yo esté utilizando la cámara, si yo con esta cámara observo el patrón, vamos a girar de pronto un poco, si yo observo el patrón, inmediatamente él me reemplaza el patrón por este objeto y este patrón podría ser móvil, este patrón se puede mover, se puede cambiar de posición y el objeto interactúa perfectamente con él. No pierde las propiedades, es decir, yo sigo interactuando con las funcionalidades 3D que tenía la aplicación, pero siempre detectando este objeto. Entonces, esto funciona, vamos a ver, aquí tengo cualquier cantidad de objetos que funcionan con realidad aumentada. Este marcador perfectamente, como verán, yo lo puedo cambiar de posición y el objeto se ve que está ahí flotando, tiene como una sombra incluso que proyecta sobre el objeto e interactúa perfectamente con él. Entonces, ¿cómo se hace la realidad aumentada? La realidad aumentada se divide como en dos etapas, está la etapa técnica y la etapa artística. Una aplicación bastante sencilla que acabo de realizar como ejemplo, realicé en 3D Studio Max el contenido, un casco de Star Wars, luego lo llevé a Unity, con Unity junto con Bufforia, exporté todo este contenido al iPad. Entonces, ¿en qué consiste esta aplicación? Simplemente si yo hago este tapo acá, debe aparecer la cabeza del personaje, esta cabeza es un modelo tridimensional que está ubicado y me está detectando como mi ubicación y mi posición. Entonces, es una aplicación bastante sencilla. Lo que quiero mostrar con esto es que no requiere muchísimo conocimiento ni muchísimo tiempo. Esto es algo que se puede realizar en unos cuantos minutos y como verán, es un resultado bastante interesante. La magia de la realidad aumentada está en la aplicación y ahí es donde quizás está en estos momentos el problema de que esta tecnología no se haya como masificado. Porque siempre es necesario tener una aplicación que nos permita generar ese contenido. La idea es que a futuro, por ejemplo, Apple logre integrar todo este contenido de realidad aumentada a sus cámaras nativas, por ejemplo, en sus iPhone o en sus iPad, para que las personas no tengan que instalar ninguna aplicación y simplemente con el solo hecho de tomar una fotografía, ya podamos tener contenido de realidad aumentada para todo el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.